Cumbia nena, esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Me emborracho Para no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul Mucho amor ¡Cubia! Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuérdate Que quiero serme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca a su fin Se acaba como un pestón Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí A hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así Decir adiós Decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuérdate Que quiero serme tuya Que quiero serme tuya Que quiero serme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va El hijo El que jura Llenarte de amor Soy 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 A quien llenas De tanta pasión Quien perdió Por ti La razón Soy 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 El que ríe Con tus Alegrías El que llora Si lloras Mi vida Soy 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 El que sueña Despierto contigo El que muere Si no estás conmigo Soy 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 Para ti lo insito con cariño Para ti lo insito con cariño Y ya no puedo más ¿Por qué será que hoy volver a ver? Te quiero Las horas no se van El tiempo se durmió ¿Por qué no puedo más volver a besar? Te quiero Ayer Ayer te conocí Y no puedo olvidar Las horas que pasé Conversando de tantas cosas Y el momento en que besé Esos labios que soñé Y tu cuerpo que apreté Con tantas fuerzas Te quiero ¿Será que me quieres de ayer a hoy? ¿O soy otra más a quien burlas? Te pido por favor Que no mientas otra vez Sufriré Lloraré Otra vez Canela Déjame sentirte una vez más Dame amor Otra oportunidad En las noches En las noches Solo hay soledad Sufro tanto Porque tú no estás Quiero hacerte Lía una vez más Estos besos No podré olvidar El divorcio No me hace llorar Tus recuerdos Que no volverán No me hace llorar Dale al amor Solo una oportunidad Una vez más Tus labios quiero besar Ay qué dolor Ay qué dolor Siento porque tú no estás A recordar Los tragos me hacen llorar Música 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 Como quieres amanecer Con el hombre Con el hombre que no quieres Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Música 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 Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no sé qué está pasando, el otro amor se fue marchinando Como una rosa en el desierto, deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, y deseo poquito a poco De este amor que llevo dentro, quédeme hasta el firmamento Yo que te sigo poco a poco, ahora se fue marchinando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir Yo que te sigo poco a poco, ahora se fue marchinando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir No quiero saber de ti No quiero volverte a ver, no quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Ten Regresaste una mañana justo en mi camino Después te miré a los ojos, caminé contigo Y el sol alumbraba mi única ilusión Dejeme miraras con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando A ver si te conozco ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando A ver si te conozco ya me estás matando Atrévete a mirarme de frente Atrévete a decir la verdad Si fuiste tú la que me has engañado Pues márchate, no vuelvas nunca más Atrévete a mirarme de frente Atrévete a decir la verdad Si fuiste tú la que me has engañado Pues márchate, no vuelvas nunca más No me metas amor Mentirosa, más tarde de mi lado Mentirosa, no dices la verdad Mentirosa, tú me has engañado Mentirosa, no dices la verdad Mentirosa, no dices la verdad Mentirosa, no dices la verdad Esta noche de falla, de alegría Yo la quise, muchachos Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo la quise, muchachos, y la quise, muchachos Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hablar Y ella, qué hermoso más llanta De todo mi dolor Bebiéndola de hogar Y si la ven, amigos de Candel Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Títere Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títere Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títere Casas por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame Títere Recibo el calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títere Recibo de tu amor a gotas Pasiones de ti son remotas Títere Casas por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame Nunca yo sé que tus ojos Me van a mirar Con esa mirada fuerte Que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste y lleno de dolor Títere Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títere Títere Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títere Casas por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mi A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mi A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Sus amigos Música 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 Me dejó en el alma una herida grande Yo olvido de mi Tan pronto mi cariño Caminos y rumbo buscando sus ojos Estoy de rodiza pero no vencido Música Música Mi pequeño y dulce amor En mi vida no murió Música Mi pequeño y dulce amor En mi corazón quedó Música 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 Y este tema va Para nuestro amigo Taruche Con sentimiento Música 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 Lo he intentado todo desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos mas nunca he podido Trata de olvidarme de tu corazón que no supo quererme Trata de arrancarme del alma este amor que no supo tenerte Música Para no nombrarte borre de mis labios todas las palabras Consuelo en las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borre lo imborrable de mi pensamiento Digo que no existe algo que me preguntan porque se te miento Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento Lleando el espacio por el de transita solo tu recuerdo Música Tienes la cadencia esencia de sensualidad Música Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí Música Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Música Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar Música Sonos mil noches Música Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Y solo fuiste un abismo, que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover, sobre ti, sobre mi, el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera creer y olvidar, para ahogar mi dolor Música 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 Esta música que suena me obliga a bailar contigo Esta música que suena me obliga a bailar contigo Aposarte en mi sentido y decirte en el oído Aposarte en mi sentido y decirte en el oído Son las vidas del dishoque y con su música te mueves Te propongo que lo intentes conmigo, también se puede No, no te muevas, quiero moverte yo No, no te muevas, quiero moverte yo A mover con los dorados Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor 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 Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Dile que anoche estuviste conmigo Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos a lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir fingiendo, si ya no existe amor Para qué seguir mintiendo, si todo te terminó Espérame y no vuelve rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi insistir Perdóname, escúchame Perdóname y no vuelve rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi amor No quiero que agonice mi insistir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Y digo yo, que te quiero Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos a lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir fingiendo, si ya no existe amor Para qué seguir mintiendo, si todo te terminó Espérame y no vuelve rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi insistir Perdóname, escúchame Perdóname y no vuelve rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi insistir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni existir